¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Hoy nos acompaña alguien diferente. No está Gracie, pero está Max. Max, di hola a los chicos. ¡Hola chicos! ¡Hola! Espero se encuentren bien. Ok Max, ¿qué quieres hacer el día de hoy? No lo sé, estoy muy aburrido. ¿Y qué tal si te hago un juguete para que te entretengas mientras vuelve Gracie? ¿En serio? ¡Claro que sí Max! ¡Me encanta la idea! Tengo una idea. Vamos a hacer algo con lo que te vas a poder entretener, pero va a ser una sorpresa para ti y para los chicos. Está bien, yo espero. Ok, vamos a necesitar plastic glass. ¿Sabes qué es, Esmi? Ah, la verdad no. Son vasos plásticos, Max. ¡Oh! ¡Claro! Ahora sí entiendo. Ahora sí. También necesitaremos unos... ¡Oh! Cotton balls. ¡Globos! Esos son bolas de algodón. Así es. Y también unos balloons. ¡Balloons! Balloons es... ¡Ah! 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 Lo siento, mi letra es tan bueno. ¡Ah! Balloons son globos. ¡Ah! ¡Sí! ¡Cierto! ¡Sí! Sí. Y necesitaremos un cúter. Pero chicos, recuerden, deben de pedirle ayuda a sus padres para utilizar este instrumento. ¡Claro! Porque si no se puede cortar. Así es. Y por último necesitaremos tape. ¿El tape? Ajá. Sí, no. Padecido. Ok. Max, vamos a hacerlo. ¡Vámonos a la obra! ¡Sí! ¡Let's do it! Ok, Max, ¿sabes algo? No te voy a hacer solo un juguete, sino que te haré three. ¿Tres? Así es. Porque tengo three balloons, three plastic glasses. Entonces, los aprovecharé todos y te haré muchos juguetes. Ok, Max. Primero pondré esto a un lado porque no lo necesito ahorita. Lo primero que haremos será, con nuestro cúter, cortar la parte de por debajo de nuestros vasitos. Pero, Max, recuerda, debemos de pedir ayuda a nuestros padres antes de utilizar esto. Ok, Max. Sí, ten mucho cuidado. No quiero que te cortes. Ok, Max. Tú me vas a ayudar diciendo, cut, cut, cut. Ok. Muy bien. ¿Ya puedo decirlo? Así es. Cut, cut, cut. Debemos de ser muy cuidadosos, Max. Sí, ten mucho cuidado. Ok, Max. Ahora necesitamos los balloons. Los balloons son los globos. Así es, Max. Ahora los voy a inflar un poquitín los tres. Está bien. Está bien. Ok, ya vuelvo. Iré a hacerlo. Acá están, Max. Max. Son tres colores. Así es. Yo sé los colores en inglés. Dime entonces, ¿cuál es este? Este es el purple. Purple, sí. Sí, y este es el pink. Pink, sí. Y este es el azul. Red. Ajá. Aprendí en la escuela. Es eso, Max. Súper. ¿Crees que con estos balloons podemos jugar? Sí, podemos. Sí, pero no jugaremos de esta manera. Debemos de ahora de cortarlos. Ah, ok. Pero, ¿no se van a estallar? Algo así, Max. Me vas a ayudar diciendo cut, cut. Muy bien. Cut, cut. Sí, cut. Oh, wow. ¿Qué pasó? Así es, Max. Teníamos que estallarlos. Ah, ok. Y ahora debemos cut de nuevo. Hoy nos toca cut, 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 cut. Muchas veces. Me estoy dando cuenta, sí. Pero a mí me gusta cortar. No me gusta cuando me corto, pero sí me gusta cortar cosas. Ok, Max. Oh, esta cinta está muy pegajosa. Es porque es un tape. De nuevo. Así es, Max. Y ahora debo de abrir los balloons de esta manera y ponerlos en nuestros glass. Eso me recuerda a la boca de una serpiente. ¿De una serpiente? Sí, se dice Blake. A snake, sí. ¿Ves? Y ahora lo que haremos con nuestro tape es ponerlo alrededor de nuestro balón. Ah, sí. Eso significaba. Así es. Y ahora, ¿eh? O, 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 o... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok. Mira, Max, pondré un Cotton Bowl inside the cup, dentro de nuestro vasito. Y ahora, con nuestro Balloon, lo llevaremos hacia abajo y hacia arriba. ¡Eso fue impresionante! Así es, Max. Ahora tú puedes quedarte jugando o invitar a tus amigos, ya que tienes 3. Puedo molestar también a mi hermano. Así es, Max. Pero trata de no ser muy molestón para tu hermano. Ah, está bien. Ok, chicos, recuerden usarlo con cuidado. Así es, Max. Y, Max, vamos a decirle goodbye a los chicos. Bye, chicos. Goodbye. Bye. Bye. Espero que lo logren hacer. Bye. ¡Suscríbete!